No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No he brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias Y su olor y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está, se fue Buscándola de nuevo, ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Dígale también Que solo junto a ella Que solo junto a ella puedo respirar No he brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted ¡Gracias! 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 Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también Mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando con los ojitos abiertos de par en par Escuchar de nombrarle, ay amiga mía, lo sé, y él también Amiga mía, no sé decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma, en la libertad que es lo que hay no hace falta Y darte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, converse uno de estos días Con fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, lo sé, solo vives por el que lo sabe también Pero él no te dé como yo, suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueña de noche Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz, ojalá pudiera mandar en el alma La libertad que es lo que le hace falta Llegaste los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero bailar y hasta lo entero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro a veces desespero Cuando me enamoro cuando menos me los espero Cuando me enamoro se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos En tus sueños no sigas dormida Que es verdadero, María No es un sueño, no Me alegro que a veces al final no encuentres su momento Cuando me enamoro Cuando me enamoro a veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío, sonrío Cuando me enamoro a veces desespero 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 Uh, 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 uh A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Y es que a veces soy tuyo y a veces el viento A veces de un hilo y a veces de un ciento Y hay veces mi vida te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil A veces te miro y a veces te dejas Me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo aunque nunca me falles A veces soy tuyo y a veces de nadie A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera Darte solo esos momentos porque es tan difícil Vivir solo es eso, vivir solo es eso Porque es tan difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve Que no me limita la piel